¿Qué es la cifra de víctimas fatales? Y también de ocupación de unidades de terapia intensiva con pacientes COVID. ¿Qué dijo la Ministra de Salud? Que los casos positivos van a aumentar en otoño-invierno. Ya se viene observando, como en algunos casos, casi sin síntomas, por la necesidad de un viaje. Quizá ese test determina que la persona está contagiada. Los casos van a aumentar en otoño-invierno. Aseguró, además, Bisotti, que los esfuerzos de las autoridades se concentran en que esa situación no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos. La Ministra participó de una actividad por la semana de vacunación de las Américas. Lo que buscamos es que no haya casos graves. Sabemos que van a aumentar en otoño-invierno. La vacunación es importante para que cada uno tenga no solo el primero, el segundo, la segunda dosis, sino también el primer refuerzo y algunos el segundo refuerzo, es decir, la cuarta dosis.